bueno bueno mi gente retornamos aquí a los sobrosos el programa que se estresa el toque de queda señores recordarles a ustedes que nos sigan en las redes sociales como telenol con de o y en youtube también telenol y en instar y en todos los lados comente de su comentario ahí de la iris la y lo que usted quiera pero te activo en las redes sociales con nosotros y recuerde llamar señores y recuerde llamar también llaman aquí el programa cualquier opinión cualquier cosa de los temas que aquí nosotros desglosamos señores el teteo de la vacunación en alofoque el productor radial santiago martí alofoque junto con los funcionarios de los funcionarios del gobierno estuvieron el fin de semana en diversos barrios de la ciudad de santo domingo para promover entre los jóvenes la jornada de vacunación contra el kobe 19 matí estuvo acompañado de su aliado compañero de jay topo point y parte del gobierno de la dirección de comunicación como milagros germán y el ministro nené cabrera según según el número de ofrecido por el gobierno la jornada de vacunación en el gran santo domingo fue un éxito y a nivel nacional se han superado las los cinco millones de dosis de suministradas el teteo de la vacunación señores un proyecto que junto al gobierno alofoque ha promovido para que la gente en los barrios se vacune también recordemos y darle los créditos al mismo capricornio que utilizó su camión también para vacunar en los barrios mucha gente fue al camión también de capricornio y se vacunó muchos jóvenes de nuevo talento ese tipo de cosas ahí vemos el ministro y es una buena labor de parte de alofoque los influencias de nuestro país aquí en república dominicana que se suman a esta causa de vacunación recordemos que como son influencias aquí en el país la persona le hace más caso y le hace más corre nada más por estar en el teteo y está al lado de capricornio de alofoque de topo por la gente va y se pone su vacuna señores se motiva el gobierno tiene un mes y pico diciéndole que se vacunen y vienen al viene a los foques vienen capricornio los muchachones salen a los barrios ya la gente va porque es una fiebre de tal lado de esa gente entonces es una buena labor aquí también en san francisco roberto neri acudió al llamado y también hizo su teteo de vacunación con los urbanos que queremos agradecerle también por allá tuvo nuestro flow también hay en la vacunación con roberto neri y qué bueno sí que se usen este tipo de herramienta lo influencia los artículos vanos ya sea de equi pueblo la persona que tienen más influencia de su pueblo para que suelte a la población que se vacunen porque la gente la gente como que tiene pánico como que tiene pánico vacunarse la gente yo no entiendo ahí está santiago santiago matías cuál ha sido la cabeza de ese proyecto de vacunación y muchas personas se han sumado a este chico santi también a trato con hoy es bueno es bueno aquí también lo estamos haciendo gracias a roberto neri y mucho el de roof como a jayson de eso estuvo con nosotros crazy design también quiero aportar algo ahí ese joven cuando abría su negocio su discoteca muchos querían acabar lo y querían despotricarlo ahora él está poniendo esa misma herramienta donde antes había teteo la está poniendo para que se vacunen y nadie dice nada nadie sienta vacunas por la mañana cómo es posible que para acabarme tú tengas boca y tenga medio pero entonces para decir que yo lo estoy haciendo bien no lo tienes vamos a ser agradecidos señores cuando tiene una fiesta lo quieren acabar cuando aporta el pueblo no dicen no dicen nada puntualizar algo recordar que jackson de jesús con todo y que tenía el cobi o sea porque él fue uno de los principales afectados de cobi aquí en san francisco de macorris con todo y eso puso a disposición su discoteca para recoger ayuda de la pueblo en toda la ciudad y eso es algo de verdad tenemos un vídeo por ahí muy destacable lo que pasó y qué bueno que traga traiga también influencia el crecimiento y creo que lírico en la casa porque eso motiva a la población ahí está y que y que hay otros negocios de la misma calidad que él aquí que no han hecho nada por el hecho vamos vamos a escuchar lo que joven jackson de jesús la jornada de vacunación en la dicoteca ruf club estamos motivando a la juventud exhortándoles que ven a vacunarse porque nuestra intención es que se van a tener los más personas posible para poder salir de esta pandemia y es un lugar de diversión estamos tratando de que los jóvenes que son los que no han estado acudiendo se motiven ya que se sienten familiarizados con el lugar y tomen la iniciativa y van a vacunarse el horario hasta qué hora están estaremos hasta las 3 hasta las 3 de la tarde aunque muchas gracias y flacos no es fácil señores ahí está y hay que agradecer hay que aplaudirle esto a jackson de jesús que siempre se preocupa por todo su pueblo la provincia y el país también estuvo por ahí crazy design que es un artista urbano el cual sirvió de motivación para los jóvenes también como usted va y consume alcohol en su negocio también vaya a vacunarse hay muchas personas que le da vergüenza le da pánico y a un hospital o a un centro de vacunación ahí se siente más cómodo y lo hicieron muchas gracias a jackson por prestar sus instalaciones la como dijo nuestro hermano jorge hay muchas personas que acaban el otro por lo bueno o sea por lo malo entonces lo bueno no lo quieren aplaudir muchas gracias a joven que siempre sea preocupado por la juventud y todo la provincia duarte mira la gente que va el permiso se vacunó yo es la para aquí está con él la para que lo que pasa vialona con yo es la para y se vacunó que no quería vacunarse ahí está yo es la para yo lo amenazamos y le dijimos mira no va a andar un saludo a la gente tuya saludo a mi gente que se vacunen no va a andar con el nombre de la gente si no te vacuna porque necesitas que yo es la para para el que no lo conoce es el compañero nuestro en lo que es el la del pueblo y y ese reportero también de la página www.nestorflow.com en parte del equipo y lo amenazaron le dijeron si no te vacuna yo soy yo soy la figura y hay que poner dinero tú sabes que siempre hay un vasqueo bombón produjo bombón produjo a los fondos y el bombón bombón aquí yo soy la figura y yo es de los cuartos mire y el men también se vacunó tuve compadre de desayuno y de todo para poder y se vacunó y lo saqué de su casa se puso unos bolos para irse vacunar y fue que lo salvó y lo salvó en alguna vuelta por ahí también el candado le iba a dar ahí y este león dijo candado